Adore la imagen sabatea, adore la imagen sabatea, allá para todas tus cuentas que me gustan, yo no tengo casa mamá Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar, siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar No me tiemblan los calzones, en el momento de actuar, presencia y plata es mi lema, yo siempre quiero gastar En trago pino y mujeres, y me gusta parrandear, tengo una que otra caleta, que dejó Pablo Escobar Mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos, también Tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros Mi dinero, mi dinero, me pulsearán los huevos, también tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros Mi dinero, mi dinero, se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos, también tengo quien me cuide Siempre ando en mi camioneta, compartiendo mi dinero Los que se han encomendado, siempre estarán de primero, para recibir la liga, del arcángel del dinero Mi dinero, con la presencia que tengo, me persiguen las mujeres Tengo un rincón, el 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 rincón Yo he estado en la bastante la oportunidad de un rincón, estoy en la hora de permanecer al mar Porque yo soy la presencia de la institución, del universo, de todos sus energías Y a sus manos siempre, en este gran rincón, vamos a ir Las bandijas me persiguen, porque quiero...